Seguramente usted habrá oído hablar acerca de aquel caso de la Biblia, el caso del endemoniado gadareno, o los endemoniados gadarenos, dependiendo de qué libro sea el que se lee, de qué evangelio sea. En estos, la crónica nos cuenta cómo Jesús baja de una barca a la orilla y se le informa que existe un sujeto que está ocupado por demonios. Él suele vivir desnudo en medio de las tumbas y es muy agresivo, ataca a todo el mundo. Cuando Jesús se acerca a aquel sujeto, de pronto una serie de voces surgen de este cuerpo humano, pero no son voces humanas. Son voces que provienen de seres espirituales que ocupan aquel cuerpo, demonios, que piden clemencia para que Jesucristo no los mande de regreso al infierno. Y piden encarecidamente ser enviados a una piara de cerdos que está por ahí. Cuando Jesucristo pregunta cuál es tu nombre, ellos responden somos legión, refiriéndose a que son muchos los que ocupan aquel cuerpo. Acto seguido, Jesucristo ordena que salgan y vayan para allá, ocupan los cuerpos de los cerdos que salen corriendo y se desbarrancan por una cañada hasta llegar al lago en donde mueren ahogados. Sin embargo, cuando la gente del pueblo se da cuenta de esto, vienen a ver y encuentran al endemoniado contento, platicando, normal, sano, totalmente curado. Pero tienen tanto miedo de lo que han visto, que le piden a Jesucristo que se vaya. En lugar de recibirlo con vítores y con alegría, les provoca miedo su sola presencia. Y eso mismo ha ocurrido durante muchos años. Creo yo, que siempre que alguien se presenta, y se sabe que es un exorcista, existe una especie de rechazo automático. No sé muy bien por qué, pero nos da miedo. Nos da miedo su sola presencia. Porque es ese que combate al enemigo, pero siempre queda marcado. O por lo menos, de alguna forma, el hecho de estar en contacto con esto nos provoca miedo. Quizá después de escuchar este relato, entienda usted un poco más. Quizá, por qué ese miedo en parte, podría ser justificado y en parte no. Acompáñeme. Historias que otras mentes prefieren ignorar. En los años 60's, en la Ciudad de México, un hombre fallecía. Era un sacerdote. Todo el mundo lo conocía como el Padre Hans. Era una forma de llamarle en realidad. Su nombre es totalmente diferente, pero no lo vamos a decir. Era un sujeto de gran altura, por lo menos un metro noventa. Se comprende que fue muy robusto en algún momento de su vida. Grandes espaldas. Manos enormes. La cara. Revelaba pómulos fuertes. Cabello extraordinariamente corto siempre que en algún momento fue muy rubio, pero con el paso de los años se convirtió en algo blanco. Los ojos profundamente azules, casi llegando a color gris. Pero su apariencia. Su apariencia distaba mucho de ser lo que en realidad era. Aquel hombre tendría unos cincuenta y tantos años. Pero su apariencia era casi cadavérica. Los ojos generalmente hundidos. La mirada lejana. Silencioso. Caminando despacio. Los pómulos cada vez más salientes. Las mejillas consumidas. La boca convertida en apenas una ranura. Las noches eran extrañas. Siendo miembro de una congregación religiosa y sacerdote en funciones, resultaba extraño ese silencio, ese caminar lento. En las noches, como le decía, no dormía. Cualquiera de los compañeros del monasterio sabían que no dormía. Que pasaba la noche en oración. Sumido en sus propios terrores, en sus propias historias, en sus propios pasados. Alguna vez alguien le preguntó, ¿qué le atormentaba? Y su respuesta fue, que el tiempo no pasa lo suficientemente rápido. En alusión a que deseaba que su paso por esta tierra terminara lo más pronto posible. No era muy comunicativo. Quienes le conocieron sabían que no era comunicativo. No contaba cosas. No hablaba de lo que había vivido. Aunque alguien se lo preguntara. Cuando un chico se acercó y le dijo, Usted estuvo en la guerra, nunca contestó. Y se limitaba a reír un poco. Y a decir, preocúpate de tu futuro, no de mi pasado. Pero además de eso, poco se sabía. No era alguien que dijese con facilidad nada de sí mismo. Porque su pasado era extraño. Había llegado a México unos 10 años atrás. Quizá un poco más. Cuando llegó, sin embargo, ya parecía ser un hombre muy mayor. Aún cuando a su llegada tendría unos cuarenta y tantos años. La realidad es que su apariencia era de una persona mucho mayor. El rostro era muy ajado, muy cortado. Las manos presentaban un deterioro extraño. Y a pesar de ser un hombre relativamente joven, tenía aquel extraño temblor siempre, 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 siempre. Y la mirada distante. Cuando se sumía en sus pensamientos, podía ver mucho ruido a su alrededor. Y no se distraía. Y el único momento en el que algún esbozo de alegría había en su rostro, era cuando escuchaba los gritos de los chiquillos corriendo detrás de una pelota y riendo. Cuando alguien le preguntó, ¿usted juega, padre? Su respuesta en aquel español mal hablado fue, cuando joven disfruté del fútbol. Y veía cómo corrían. Y alguna vez, aseguran, lo vieron levantarse para celebrar el triunfo del equipo de la escuela en la que participaba como maestro. Le había dado un curso, algo. Participaba en aquella escuela dando clases de algo. Su español no era muy fluido, pero era un hombre lúcido y con grandes conocimientos de la historia. Y sin embargo, ocultaba algo. Era obvio que ocultaba algo. Algo en su pasado. ¿Por qué estaba aquí? ¿Cómo es que estaba aquí? ¿Quién había sido? ¿De dónde había salido? Alguna vez, mientras caminaba por los pasillos de la escuela, una escuela privada en la Ciudad de México, de mucho prestigio, no me pregunte cuál, no se lo puedo decir. Pero caminando por aquellos pasillos, un grupo de jóvenes, probablemente de uno de los grados más altos, preparatoria probablemente, sabiendo que el padre Hans era alemán, hicieron un ademán ridiculizándolo. Quizá una burla estúpida, pero el hecho es que cuando el sacerdote cruzó frente a ellos, a sus espaldas, uno de aquellos jóvenes levantó la mano, haciendo alusión a una famosa señal que hacían los nazis en la Segunda Guerra. El padre Hans se dio cuenta. ¿Cómo lo pudo ver? ¿Quién sabe? El hecho es que se dio cuenta y, molesto, le pidió a los jóvenes, aquellos, que le acompañaran. Por supuesto, temerosos de una reprimenda, jamás se imaginaron que aquel sacerdote los sentaría. Y para asombro de otros miembros de aquella congregación que llegaron, les platicaría algo de su vida. Aquel silencioso fraile que parecía tener 70 años, cuando tenía muchos menos, les revelaría algo que ninguno de aquellos jóvenes olvidaría y que durante el resto de sus días tendrían tan presente y volverían a platicarlo. El padre Hans los sentó. Todos fueron a su lugar. Silenciosos esperaban una reprimenda. Algo clásico de una escuela religiosa donde les dirían cómo el diablo, el infierno y todo aquello. Pero lejos de esto, Hans comenzó a platicarles de su propia vida. Él había nacido en algún momento de 1910. Pero muy pronto, siendo apenas un chiquillo, su padre murió en la guerra. La Primera Guerra Mundial. Él había nacido en Berlín, en Alemania. Su familia era una familia católica. Tradicional, común y corriente. Papá, mamá, un par de hijos. El hecho es que su padre va al frente y muere. Pero no solo él, sino prácticamente todos los hombres de la familia murieron durante la Primera Guerra Mundial. Su madre quedó sola. Y, temiendo lo peor, comenzó a inculcar en él el fervor religioso. Años después, cuando tendría unos 15 años, ingresa al seminario. Era la solución lógica. Su madre sabía que volvían a soplar vientos de guerra y que en algún momento se abriría otra guerra y volvería a ver soldados en el frente y que su hijo moriría en el frente. Pero si en lugar de ser soldado se dedicaba a luchar por las almas de los demás, estaría salvo. Por lo menos es lo que su madre pensaba y siempre lo apoyó en esa idea, aunque en realidad él tomó la vocación por moto propio. Era su deseo. Y así ingresó muy pronto en el seminario. Y con unos 20 años iba muy avanzado. A los veintitantos años era sacerdote. Con su metro 90 de altura, una complexión impresionante, atlético, deportista, corredor, amante del fútbol con locura y frenesí, solía organizar torneos. Cuando le dieron una parroquia, organizaba torneos. A él no le importaba nada de nada. No sabía si este era de un partido, si este era de otro, o si era de otra religión. Todos jugaban con una pelota como niños pequeños. Cuando llegaron aquellos otros, los extraños, aquellos que comenzaron a hacer alboroto, a golpear, a discriminar, a romper, a atacar. Él se limitaba a seguir haciendo oración por todos y no le importaba quién cruzaba la puerta, siempre tenía una bendición, una sonrisa y alguna palabra sabia. Los tiempos fueron difíciles, por supuesto. Para 1939, cuando empieza la guerra, algunos de sus viejos conocidos tuvieron que ir a la guerra e ingresaron al ejército. Y muchos de ellos pasaban a verlo, a pedir la bendición, a pedir unas palabras de consuelo. Sabían que irían al frente, a algún frente, en algún frente estarían. Y no habría quien los ayudar espiritualmente. Y todo esto se le fue sumando. Y pronto, cuando vio pasar frente a su iglesia, a conocidos, parientes, amigos, compañeros del fútbol, niños que jugaron con él ahí en el campo. Y los veía ahora pasar enfundados en un traje gris que daba la idea de tristeza. Algunos otros iban con una gorra muy elegante, vestidos de negro, pero esos no solían hablar con él. Esos parecían vivir en otro mundo. Estaban lejos. A él le preocupaban estos. Los chiquillos que marchaban con su traje gris, sonrientes, bromeando, jugando, y que pasaban a verlo, a pedirle la bendición. Y él no podía hacer otra cosa. Y entonces, contaba que él tomó una decisión. Y se volvió capellán. Capellán de la Wehrmacht. El ejército regular alemán. No. Él no era de esos locos, como les llamaba, vestidos de negro con calaveras. Él era capellán del ejército. Y pronto también marchó al frente. Y en el frente, conoció lo que era el horror. Porque su trabajo consistía en acompañar a los soldados. Usted pensará que lo cura. Pero no. Simplemente, ayudarlos a bien morir. Darles la tranquilidad espiritual, que partieran en calma. Era algo extraño. Le chocaba por una parte la idea de estar bendiciendo a un hombre que iba a matar a otro hombre. Pero al mismo tiempo, pedir a Dios porque esto no ocurriera, porque salvara las vidas y las almas de estos hombres, se hizo famoso, ¿sabe? En el regimiento y en la unidad y en la compañía donde estaba, la gente venía a pedirle ayuda porque había un soldado herido. Y sabe que lo peor de todo es que era muy criticado también por los mandos porque no tenía empacho en darle la bendición a un soldado enemigo, a un polaco, por ejemplo, que había luchado y que había caído. Darle la bendición a una madre que lloraba junto al cuerpo de un hijo. También, pero ahí también conoció el horror de la guerra. Ahí fue donde comenzó a perder la sonrisa, donde comenzó a perder la juventud de la piel, donde sus ojos comenzaron a hundirse porque de pronto fue enviado al Frente Oriental. Operación Barbarroja. Cuando los alemanes invadieron la Unión Soviética, él estuvo ahí. Él acompañaba a las tropas y él pudo ver directa y claramente las aldeas ardiendo, las madres quemándose con sus hijos dentro de las aldeas, los hombres siendo colgados de los árboles por esos mismos muchachos a los que acababa de darles la bendición y después encontrar los muertos. Como aquel día que aquel jovencillo, rubio, sonriente, enfundado en un traje de tanquista, vino corriendo a pedirle la bendición para su tanque. Acababan de enviarlos al frente, eran muchachos de 20, 22 años, no podían pasar de ahí, eran muy jóvenes. Querían que fuese y con agua bendita hiciera una oración sobre su tanque para que Dios lo protegiera y él les dijo que no, que él no podía dar la bendición a una máquina que mataría a otros, que lo más que podía hacer era darles a ellos la bendición y pedir porque Dios los librara de cometer una atrocidad. Momentos después, cuando la unidad comenzó a avanzar y él recogió sus cosas y comenzó a caminar detrás de los soldados, apenas cruzando una zanja, no más de un kilómetro de donde habían estado, estaba aquel tanque ardiendo y en el interior, carbonizados, reducidos a masas negras, desprendiendo humo, estaban aquellos jóvenes. Aquel chico que le había saludado tan alegremente y pidiendo la bendición, ardía ahí dentro. después estuvieron los otros horrores cuando llegaban y juntaban a la gente y los mataban. No entendía qué ocurría. Cómo es que aquellos jóvenes que antes habían estado con él jugando fútbol cuando eran chicos, ahora podían masacrar a una familia. Sí, no todos eran eso. Muchos eran objetores, muchos no lo hacían, muchos eran grandes personas que habían tenido que ir al frente al igual que él. Otros, sin embargo, parecían cambiar radicalmente y de ser aquel muchachito que iba corriendo en pantaloncillos cortos a traer los mandados de la mamá y que después iba al coro de la iglesia y cantaba y después se iban de ahí a jugar fútbol porque todos iban a eso. Porque iban a la iglesia primero, sonaban la campanita, echaban el incienso, hacían lo que tenían que hacer y después ansiosos salían corriendo detrás de un balón porque era la diversión que había. ¿Y ahora? Ahora tenían el rostro manchado por la pólvora, por el humo, por el fuego de las casas que ardían, por las madres que lloraban y él estaba ahí. Y en cada ocasión pedía lo mismo, que Dios nos ayude a que no cometan nada malo, salven sus almas más que sus vidas y cosas así. Contó todo aquello para que estos jóvenes entendieran que no todo el alemán era un nazi, que no todos los soldados alemanes hacían atrocidades y que no todos habían levantado la mano en señal alusiva a aquel tipo. Por supuesto que la plática se prolongó por mucho rato y cuando terminó todos estaban con la mirada asombrada, más de uno con lágrimas en los ojos pidiendo perdón. Pero ese no era el único secreto del padre Hans. Lo que pocos sabían es que el padre Hans había vivido una experiencia más en aquellos territorios, su primer encuentro con el demonio. Así como se lo estoy diciendo, su primer encuentro con el demonio ocurrió en 1942. Eso se lo relataría a otro joven que posteriormente se volvería exorcista y que años después llegaría a ser un hombre santo. En aquella plática, después de platicar todos los horrores de la guerra y mientras bebían una taza de té, ojo, Hans dejó de tomar café para siempre y solo tomaba té mientras compartían la taza de té. Aquel joven seminarista en aquel entonces comentó con el padre Hans que había sido algo muy impresionante escucharlo y que le gustaría saber más de aquello, a lo que Hans con la mirada clásica ojos hundidos, aquella mirada rara le dijo que no sería buena idea porque si estaba buscando la verdad y la encontraba, tendría que apegarse a ella y era algo de lo que no se podía escapar nunca. Deseoso de servir al de ahí arriba, aquel joven insistió en que le platicara qué es lo que había visto en los ojos de aquellos soldados que se desquiciaban y que eran capaces de convertirse después de haber sido el chico de los pantalones cortos en aquel energúmeno que mataba, quemaba y entonces comenzó la plática más extraña que jamás había oído en su vida. 1942 Frente Oriental alguna de tantas aldeas ha llegado la unidad en la que sirve como capellán. Han montado varios puestos de sentinelas, han desalojado la parte central de restos, han limpiado todo, solamente quedan paredones de una capilla. Alguna bomba, algún cañonazo ha destruido la mayor parte de aquella iglesia probablemente ortodoxa. Es muy probable que hubiera estado abandonada desde antes y están en territorio comunista. Así es que probablemente no había ahí ningún servicio pero aún queda parte de un retablo hermoso en la cúpula, en el interior de la parte que queda. Algunos restos de algunos muebles, algo extraño. El hecho es que cuando llega siente la necesidad de acercarse, de sentarse un momento en los escalones de lo que fue un altar. de hablar consigo mismo, de hablar hacia allá arriba, hacia el cielo, no sé, algo lo lleva a sentarse ahí y él mismo no puede explicar qué fue lo que lo atrajo. En lugar de ir al comedor a buscar algo de comer, a buscar un sitio donde asearse, simplemente sintió el llamado de ir en aquellos paredones y sentarse y minutos después de haber llegado a ese sitio aparecen varios soldados llevando a un compañero. Cuando levanta la vista y escucha los gritos si el alboroto observa a este grupo de soldados con los rostros ennegrecidos por el hollín de algún combate bravo, de alguna cosa terrible que han vivido y entre ellos llevan, sujetándolo por los pies y las manos a otro joven que se retuerce y vocifera como loco, como energúmeno. Está desquiciado por completo. Cuando se acercan le piden ayuda. Al ser un capellán tiene rango por lo que pregunta qué ocurre y uno de aquellos jóvenes no mayor a unos 19 años le dice que éste está como loco que algo le ocurre. Cuando lo acercan sin embargo el padre Hans sintió por primera vez aquello. El golpe, el golpe, el golpe, él lo decía como un golpe, como si te pega un coche, como si de pronto te cae encima algo, la pared, el techo, todo te cae encima, sientes ese golpe que te tira y te hace retroceder porque estás viendo que encima de ese cuerpo se ven otras figuras, no sólo es un cuerpo. Él veía a los jóvenes que sujetaban fuertemente, varios sujetaban a este energúmeno que se retorcía pero mientras se retuerce él puede ver no sólo el cuerpo de este joven sino cosas que se mueven a su alrededor como si estuvieran rodeándolo, sujetándolo, entrando, saliendo, son cosas, no puede dejar de verlo, es tal la impresión que lo hace caer de espaldas. Uno de los jóvenes que viene acompañando de estos soldados rasos corre y lo sujete y le dice ¿está usted bien? A lo que responde que sí, que lo pongan por ahí, que lo sienten por ahí, pero no pueden. Aquel golpe fue tremendo, cuando va por su libro de oraciones y comienza a hacer oración no puede concentrarse, no puede simplemente articular palabras, le cuesta trabajo siquiera decir el nombre del Altísimo. Lo hace temblar todo. Es un momento tan terrible mientras ve a aquellos jóvenes sujetar a este que se mueve, los doblega, los lanza de un momento a otro y después estas cosas que lo rodean. Intenta localizar un versículo bíblico, un salmo, algo que leer, pero está la impresión de lo que está viendo frente a él, pero que sólo él puede ver porque aquellos otros lo que están viendo es un compañero que se ha desquiciado. Pero antes de que pueda hacer nada, una especie de destello terrible lo ciega y lo hace caer de espaldas lanzándolo por los aires varios metros más allá. Cuando reacciona, de aquel grupo de jóvenes no queda nada. Una bomba, cañonazo, algo ha caído y la explosión los ha desintegrado prácticamente, dejando restos de aquel grupo de jóvenes por todas partes. Restos, fragmentos, manos, pies, una enorme mancha de aquel que estaba al centro, ese que rodeaban aquellos seres. Tampoco queda nada. Pierde el conocimiento y no lo recuperaría sino hasta varios días después, cuando estando en una especie de hospital de campaña, despierta y junto a él está otro de los capellanes. Platica en largo, él relataría haberle contado lo que vivió, lo que vio en ese momento. Aquel sacerdote no sabe qué decirle, no sabe, piensa que quizá la explosión, el terror de las batallas, todo esto lo ha desquiciado y es cuando lo envían de regreso a casa. Se considera que está herido en batalla y vuelve a casa. Al volver allá a su madre lo espera todo lo que había luchado para que no fuera al frente y ahora se lo regresan herido y efectivamente tiene varios agujeros. Así es que pasa una buena temporada en un hospital en donde es visitado regularmente por un viejo conocido de allá del seminario, un sacerdote de muchos años quien se acerca a darle la comunión y a confesarlo y en la plática Hans le relataría lo que vio y cómo lo vio. Pero aquel sacerdote lejos de pensar que estaba desquiciado por el estrés de la batalla o que estaba alucinando lo que le dijo fue se ha revelado a ti. Ahora tienes el don de discernimiento ¿qué harás con él? Sorprendido él había oído hablar de eso son los dones del espíritu el don de discernimiento ayuda a las personas a discernir entre las personas mismas y los espíritus de bien y de mal y a conocer las verdaderas intenciones de uno y otro pero nunca había imaginado esto y se ríe y se equivoca pero aquel hombre no está con rostro de reír y lo que sigue a continuación y le relata es te ha dado un don no puedes negarlo cuando sale de ese lugar y vuelve al seminario vuelve al lugar donde estaban los sacerdotes comenzaría un extraño camino pero un camino que no podría durar mucho porque el tiempo apremiaba y apenas unas pocas semanas después estaba camino al frente de nuevo allá al frente oriental urgía su presencia era indispensable estaban muriendo muchos necesitaban ayuda necesitaban alguien y fue su tiempo en el seminario sin embargo bastó para que entendiera que el don que le habían dado era un don para ser exorcista no era cualquier cosa el viejo sacerdote aquel que tanto le tenía respeto al que sentía esa admiración era un viejo exorcista y sus palabras se le quedaron muy grabadas porque al igual que en muchos otros casos se le explicó cada vez que hagas esto es como si te enfrentas con una fiera en cada lucha te dejará un rasguño si ganas la batalla sanará tu rasguño pero si la pierdes no sanará y en cada momento en ti quedará una marca pero no es física es una marca en tu espíritu ten cuidado con lo que hagas ten cuidado con quien te enfrentes mide tus fuerzas y sobre todo no tengas miedo ten confianza porque si no la tienes perderás pero cada vez que pierdes entonces la herida no sanará será profunda te arrancará un trozo de ti perderás parte de ti no lo hagas si no estás seguro no te enfrentes no estás preparado pero Hans volvió al frente y pocos días después de estar allí volvió a ver las atrocidades y volvió a ver aquellos escenarios en donde madres hijos padres ancianos jóvenes bebés lo que fuera eran asesinados pero después el propio asesino terminaba muerto por una bomba por un disparo aquello no tenía sentido cientos de jóvenes avanzaban hacia su muerte algunos de ellos creyéndose invulnerables simplemente eran abatidos como moscas algunos ni siquiera alcanzaron a disparar un arma antes de que una bomba los matara o lo que fuera y lo mismo ocurría del otro bando aquí no había distinción todos morían en un ímpetu extraño macabro perverso y fue cuando lo volvió a encontrar volvió a verlo aquel soldado que caminaba errático extraño como si algo lo hubiera lesionado pero no tenía heridas prácticamente su uniforme estaba completo salvo por el rostro sucio del hollín de alguna batalla de algo que había enfrentado su rostro esbozaba aquella mirada perdida las manos ensangrentadas como si hubiera lesionado a alguien recientemente sus compañeros avanzaban atrás de él temerosos viéndolo uno de ellos le hacía señas y fue cuando se dio cuenta que de nuevo eso mismo que había visto eso mismo que había encontrado estaba en ese cuerpo cuando tuvo oportunidad comenzó a hacer oración y se dio cuenta que aquello reaccionaba a su oración y se dio cuenta que cuando sacaba su libro ese libro antiguo que le regaló su amigo el sacerdote mayor y comenzaba a hacer oración aquello se convulsionaba se revolvía se retorcía y ese que estaba ahí ese cuerpo se torcía partiéndose casi a la mitad como si aquello fuese una especie de película perversa y veía como los demás corrían espantados mientras él seguía en su oración y entonces se dio cuenta que sus palabras cada vez que las pronunciaba hacían temblar las paredes y se dio cuenta que no solamente podía ver aquello sino tenía control y poder sobre de esto porque su palabra tiene poder y su nombre es fuerte y en nombre de él podía contenerlo varias noches después aquel joven soldado salía caminando por pie como si nada hubiera ocurrido como si no recordara nada perdido no lo volvería a ver no sabría nunca más de él probablemente había muerto en alguna trinchera en alguna bomba lo que fuera pero él sintió eso que le había dicho aquel viejo sacerdote que algo se había desprendido que algo lo había herido porque cada noche a partir de ahí volverían aquellas voces y si bien su oración hacía que temblaran las paredes sabía que también temblaba dentro algo durante los días siguientes volvería a ver aquello en varias ocasiones incluso en uno que no era alemán en un prisionero soviético lo volvió a ver aquel sujeto era de una fuerza tal que podía romper cadenas derribar guardias querían interrogarlo querían saber qué había ocurrido tenían la necesidad de interrogarlo parecía que sabía algo pero al mismo tiempo no y él fue cuando se dio cuenta que aquello estaba allí pero no lo enfrentó no podía no le permitieron acercarse aun cuando aquello que estaba en ese hombre lo vio él no pudo acercarse no pudo hacer nada y eso que estaba allí eso que en el texto bíblico dice que baja en el desierto como fiera vino a él aun cuando aquel soldado estaba lejos eso que lo ocupaba vino a él no pudo hacer nada era una batalla perdida antes de que siquiera pudiera pronunciar palabra un soldado se aproximó y con una pistola le pegó un balazo y mató al ruso aquel pero lo que estaba en ese cuerpo no se fue muy lejos comenzó a vagar por aquí y por allá y así fueron pasando los meses el último momento que vivió aquello no fue en la guerra fue mucho tiempo después tras la caída logró llegar a Berlín no es porque hubiera huido sino que su unidad se retiró del frente y poco a poco fue retrocediendo en cada momento perdían más y más hombres cuando llegaron a la capital eran un puñado apenas hambrientos con la ropa rota escasos hasta de ánimo de hablar esperaron la entrada del ejército rojo algunos días después pudo cruzar y llegar al lado americano pero algo había en el que le había afectado enormemente lo que había visto allí lo dejó dañado un par de años después y estando en una parroquia marginal en las orillas cerca del río enfrentaría por última vez aquello mientras estaba allí sentado esperando a que llegara alguien en medio de una Alemania totalmente destruida en medio de hambruna en medio de muchos pesares pero con la vida por delante por lo menos entró aquel soldado era obvio que había sido soldado aunque ya no vestía uniforme era obvio cruzó la puerta con la mirada ausente la misma mirada que él había visto tantas veces esa mirada como de fuego pero que al mismo tiempo oculta unos ojos claros hundidos distantes el temblor de las manos era propio de aquel sujeto que caminaba errático venía acompañado de dos o tres familiares que lo traían a ver al sacerdote el sacerdote tenía una fama especial porque en muchas ocasiones simplemente hablar con alguien podía decirle lo que le ocurría otras veces podía decirle no mientas si vienes a verme dime la verdad otras veces simplemente al pasar por una calle se acercaba y le daba un buen consejo a alguien le daba unas palabras de alivio porque había perdido a tres o cuatro hijos en la guerra o había perdido al esposo y sabía estas cosas ese don que había recibido le permitía saber esto pero no era agradable lo atormentaba era algo que le provocaba mucho sufrimiento porque saber la tristeza de alguien no significa que esté allá lejos triste sino que es tuya de pronto se volvía propia y este hombre al cruzar la puerta se volvió inmediatamente algo propio y aquello que lo estaba ocupando volvió a manifestarse lo había seguido hasta aquí no era otro era el mismo aquel mismo que había enfrentado en la capilla derruida en donde no pudo hacer nada porque una explosión lo había destruido todo en ese mismo lugar donde vio a aquel soldado ruso distinguía que era eso mismo era ese mismo adversario ese mismo ser espiritual oscuro pestilente simplemente su llegada provocaba este olor nauseabundo y estaba ahí en el cuerpo de ese hombre en el ruso no había podido hacer nada porque el disparo del alemán le quitó la vida y esto quedó liberado y probablemente aun cuando no tenía la certeza este que acababa de entrar había estado por ahí le pedían ayuda pero no era tan fácil les pidió que volvieran después habló con su superior dentro de la iglesia su amigo aquel el sacerdote viejo también le dio algunos consejos pidieron el permiso y se autorizó pero el primer consejo que le dio fue no enfrentes algo que no creas poder vencer pero como saberlo como saber si se podía vencer o no aquello y claro conforme fue pasando el tiempo y se autorizó la liberación y se realizó aquel rito de manera secreta prácticamente no había que hacer mucho ruido no había que echarle la culpa a nadie había que mantener un perfil bajo había que hacer las cosas con calma estaban saliendo de un momento terrible cuando aquel hombre llegó e iniciaron las oraciones él se dio cuenta que aquello ya lo conocía y de hecho tan lo conocía que sabía hasta los mínimos secretos como aquella tarde que después de ver explotar el tanque de aquellos jóvenes y arder hasta convertirse en teas había dudado de su propia fe o aquella vez que vio a todos esos soldados alemanes matando gente y pensó ojalá y murieran y supo también eso que estaba allí de todas las dudas que había vivido en el frente del miedo del horror de la pérdida de fe y aquello lo comenzó a bombardear hasta el punto en el cual no pudo más se desmoronó aquello siguió ahí lo relevaron de aquel ritual no pudo con él después de eso pidió su cambio pidió que lo mandaran lejos alguna de las regiones de América más allá del mar lejos pero de nada serviría aquello que le había acompañado y que no que había luchado lo siguió y lo siguió y era el mismo estando en México cuando llegó poco tiempo después tuvo que enfrentarlo no contaba mucho de aquel ritual solamente que auxiliado por varios sacerdotes mexicanos de gran fe en una capilla en las afueras de la ciudad de México había enfrentado un caso parecido pero esta vez aquello que se ocultaba en las tinieblas aquello que rondaba en medio de las regiones solitarias esa bestia que ruge en el desierto estaba en el cuerpo de una mujer a simple vista parecía una persona común podía hablar tranquilamente enfundada en su ropa elegante con su bolso discreto un pequeño sombrero de helado la mirada común arreglada del rostro los demás jamás imaginaron eso pero él lo vio cuando aquella chica hablaba con toda soltura con toda normalidad en un español fluido que él apenas entendía él estaba viendo que aquel adversario aquello mismo que vio en la guerra rodeaba el cuerpo de esta joven como había llegado ahí solo Dios sabe pero lo había seguido y ahora estaba frente a él y fue cuando entonces lo enfrentó hablando en ese alemán que solo él comprendía porque toda esta gente no hablaba alemán comenzó a hablarle aquello que estaba en la joven y esa joven que tampoco hablaba el alemán comenzó a responderle en un fluido y perfecto alemán y después le habló en ruso el padre también había aprendido a hablar algo de ruso y le habló en latín y para asombro de todos cada vez que el padre hablaba la chica le respondía en la misma lengua en que le hablaba pero eso no significaba que fuera tan fácil el ritual se prolongó por casi un año en cada sesión aquello se volvía una locura no quiso dar detalles solamente dijo que era una lucha a muerte sabía que si por tercera vez era vencido sería su final aunque también sabía que aunque saliera vencedor sería su final la joven fue liberada después de todas aquellas sesiones de las que prácticamente no recordaba nada en la última ocasión que se vieron cuando aquel sacerdote el padre Hans le dio la mano y la saludó en alemán la chica no supo que le estaba diciendo él ya no vio que hubiera nada ahí durante algún tiempo posterior a eso siguió ejerciendo su misión pastoral como sacerdote exorcista y cada vez que lograba algo para el altísimo sentía que parte de él se perdía cuando finalmente pidió ser dispensado de aquella función e ir a un lugar tranquilo fue enviado a aquella escuela como maestro claro está que ninguno de aquellos jóvenes sabía que además de haber estado en el frente oriental había estado enfrentando a un enemigo mayor y por eso cada noche en su habitación mientras el mundo estaba en silencio él estaba en oración constante más de uno de los jóvenes seminaristas escuchó la voz del padre Hans y las otras voces aquellas que le acompañaban porque finalmente no se fueron en su lecho de muerte y mientras le confesaban seguía viendo hacia el rincón sabía que su adversario estaba ahí pero lo había vencido ya no tendría poder estaba seguro de que con su propia partida aquello aquello que Jesús mandó a los cerdos iría a dar al lugar de donde había venido quizá por eso cuando finalmente falleció y según decían los que estuvieron allí sus ojos recuperaron la luz esbozó una sonrisa al tiempo que decía ojalá y este año ganemos el campeonato en alusión al fútbol después de eso expiró y su rostro ajado extraño se volvió tan tranquilo era el final de un exorcista y ahora si me lo permite me encantaría poder compartir algunos saludos y felicitaciones para nuestros amigos del auditorio primero que nada Camila Zuleta Hernández ella nos escucha en las mañanas después de levantarse pone los programas y nos está escuchando mientras se prepara y hace cosas para el día nos da gusto que nos permita acompañarla y está cumpliendo hoy cumpliendo añitos hoy precisamente y claro también para Karen Toro Karen Toro está en Santiago de Chile cumplió años me parece que ayer y normalmente somos su compañía en las tardes cuando está trabajando también o cuando está haciendo sus deberes suele ponernos y está acompañada por nosotros nos da gusto saber que podemos ser su compañía también tengo a Ronald Castaneda que saluda a Eduardo Fernández que es su amigo y están en Port Chester en Nueva York hasta allá va un saludo muy cortés para todos ustedes muchas gracias por acompañarnos siempre y para Daniel Natera Gallegos está en Ciudad Acuña Coahuila al norte de México para el ingeniero Silverio Agramonte en la República Dominicana para Diont que está próxima a graduarse como ingeniera aeroespacial caray qué gusto nos da saberlo felicidades ojalá y ayude usted muchísimo a este planeta la ingeniería aeroespacial es para diseñar cosas formidables requiere ingenio requiere conocimientos matemáticas cálculo integridad bueno felicidades necesitamos muchas personas como usted a seguir adelante Francisco Antonio Cataldo para Ana Belén Peña Pachón nuestra amiga Ana Belén una felicitación está cumpliendo años y también es una persona muy joven que tiene un mundo por delante y que al igual que nuestra amiga Diont tiene no solamente la posibilidad de cambiar al mundo sino quizá un poquito más allá la responsabilidad así es que echarle muchas ganas luego por aquí tengo a Angélica Saavedra que también está cumpliendo añitos en la Ciudad de México un abrazo Angélica muchas gracias por acompañarnos siempre César que está en Silmar California en los Estados Unidos y hasta allá va la felicitación para Celso Martínez Jesús Alberto y Diana Gómez ellos están celebrando 10 años de matrimonio apenas el inicio de una gran aventura a seguir adelante con mucho ánimo con mucho gusto disfrutando los momentos para disfrutar y los momentos tristes acompañándose así es que a echarle muchas ganas y claro para Maribel Palomino que está en Perú Arnaldo Nado que está en Oklahoma en los Estados Unidos Paula García Cano y Jesús Romero ellos tienen 23 años de casados así es que si nos pueden platicar un poquito de que la vida puede ser muy buena estando juntos 23 años no es cualquier cosa y bueno pues muchísimas gracias a todos ustedes muy buenas noches hasta pronto y y y y y y y Gracias por ver el video.